El sonido de la trompeta En el nombre de Jesús, sana al cáncer, sana al sida, sana al ciego Y en todo el que esté con enfermedad espiritual, sánalo Todo el fluido, en el nombre de Jesús Cada persecución en contra de los ministerios En el nombre de Jesús Hay una palabra fresca en mi espíritu Para honrar tu nombre Otra vez más, tú lo harás En el nombre de Jesús, a su nombre Cuando están aquí, de la mano al que está a su lado Rapidito, gloria al Señor Dile, estarán ministrando bajo el tema Dile una voz te alerta Vamos, mire, una voz vía lenta Aleluya Tanto pueden acomodarse o sentarse ahí Un gloria rapidito Tenerá 10 minutos Termino, gloria al Señor Lo voy a hacer así brevemente Porque ya se ha predicado Y queremos honrar el espíritu de Dios Con esta palabra Estamos embarazados Y una palabra que tiene que salir a flote Mire, hemos querido tomar Una porción de la palabra del Señor Leída bastante poderosa Al de una atalaya Es hablar de un sentinela Aquel que velaba Y estaba en su mano La gloria cabio La intención de cuidar la ciudad O la responsabilidad De que la ciudad estuviese apercibida De cualquier ataque En contra del enemigo El hombre Atalaya Tenía, no podía estar de cuidado Punto número uno Le tenía que estar de frente La gloria cabiosa O donde viniese No estaba atento Para cuando viniese el enemigo O viniese la espada Y con hielo La gloria cabiosa Chocaba la tronfleta Avisaba al pueblo Y ante manos Una atalaya No era cualquier cosa Trayendo la atalaya Es hablar de un vidente En este tiempo No la mano a Jesús El indicador Es hablar de un vidente Vidente Que era Alguien que miraba el futuro Y lo que iba a acontecer Alguien que está aquí todavía El liceo Dios no se lesiona Como una atalaya Y es que era el hombre Que tiene la responsabilidad De los nuevos ministerios Que estaban creciendo En aquella ciudad Era el hombre Que tenía la responsabilidad De cuidar al pueblo Y decirle atento Viene el enemigo Usted no ve que hay gente Que a veces usted lo mira callado Usted dice Que no predita Que no esté en afiche Pero esta es la posición Que el rey no lo delegó No me señales Demonios Leito Los demonios tan guapos Cuando la van a Dios Y de los Acá está Y presento Hay gente aquí Violento Que el diablo Le está botando Y nadie te conoce Pero eres un atalaya Hay gente que mal Yo no sé Si usted entiende Pero hay gente Que Dios le dice Hay peligro Tengo que hablar La verdad suena Hay peligro No lo vamos a callar Que se calle Quien se calle No va a anunciar El peligro Cuidado Ay Dios mío ¿Cuál está la van a Jesús? A su nombre Gloria Usted está aquí Escuchen Y dice la Biblia Quiero bendecirlo Tengo esta palabra freca Dice la palabra del Señor Que él alentaba En una ocasión La palabra nos enseña Caminando más atrás En la página de la Biblia Dino de Ezequiel Capítulo 21 En una ocasión El Espíritu Santo Dino sobre Ezequiel Y le digo Hijo de hombre Mira tu voz Que se abre la luz a ley Derrama palabras Sobre su antuario Y dile que yo Yo voy a sacar En mi espada De su vaina Y por tanto Cortaré de ti Al justo Y cortaré al impío Este hombre Estaba un vecino Profético Esto me llama la atención Y me diga ¿Qué pasa? El hombre está hablando De que Dios se dice Que va a cortar De junto Y al impío Digo ¿Qué pasa? Dios me decía Dios Eliseo Era el hombre Digo Como el guía Hombre terrible Ellos tenían una verdad Que no podían callarla Digo También Ezequiel Es un tipo Que aunque va confrontada A lo justo Aunque va confrontada A lo justo Igual que los impíos Él tenía que hablar Lo digo ¿Qué pasa? Dios le dice Caeré la espada Dios me decía Esto no hace tiempo Estoy buscando gente Necesario A mi voluntad No acuerdo a mi voluntad Cuánta gente Estamos recibiendo Cuánta malicia Se está poniendo el diablo Hay gente Hay gente Que tienen ambos El mismo Y Satanás No quiere que yo suba Por eso Por eso Hay un complot El diablo Te asusta contigo Tú no eres conocido En las alturas Pero en verdad El diablo Sabe cuál es Te asusta contigo Hay gente que está El diablo Te asusta Porque lo mira callao Pero de momento Va a venir la mano De Dios ¡Va! Tu van a bajar La calle ¡Va! 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 Nosotros vamos a hablar De acuerdo a la voluntad Sin denunciar a nadie Pero hay que sacarlo De enunciadera Hay que sacar más Por el perseguimiento No podemos matarlo Del mismo pueblo Que se levante un atalaya ¿Qué es lo que hay gente? ¡Va! 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 el diablo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Dame ahí, está ahí! ¡Uno! Dios me dice, levanto una generación de profetas Levanto guerreros en los últimos tiros Jovencitos para naceites Que personas no vienes te conocen Pero el desierto me fue el mejor Dios se acaba buscando a hombres de Dios En una ocasión Ahí vivo en Ezequiel Libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 31 Y le dice a Ezequiel 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 Hombres que se hacen vallados Y que se pusiesen delante de mí a favor de la tierra Para que yo no le destruyese Y que dice Y no le cayó Había unos profanos Y el cristal de Jehová Le ha hecho siglos arruinados Por lo falso Y ese es el problema Si los profetas no hablan de cosas Dios pide una burra Y ese es el problema Que hoy hablan Los que supuestamente son profetas Y a los que tienen mantos les callemos Los que tienen mantos están sentados en la última fila Los que son profetas los queremos callar ¿Sabes qué hay a mí? A que ven para adelante Ven para adelante Hay un bloqueo Lo que se me fue el aceite No quiere que no me cruces Pero te cae una oficia Que el ángel medio va a abrir caminos Ponte los hombros cerrar A la tele que te casen Porque vieron una generación Que aunque en la tierra no te conozcas En el cielo ya le pusieron nombre a tu ministerio Hay un amigo, hay un amigo Hay un amigo Hay un amigo Hay un amigo Dios mío Dios mío ¿Por qué no hablan lo verdadero? Porque hay un complot Y muchos tienen miedo Y están en la santuá Tienen miedo de ti Ellos están asustados contigo Ellos dicen Pero el que viene ¿Qué pasó? Tiene bobía Ya te ha predicado un ratito ¿Por qué le cae el manto? Y al que le cae el manto No puede pararse No le ponga bolusas A ver qué trilla Déjame que hable los profetas Dejemos que hable los que tienen boletos Para hoy yo fui un lugar Soy profeta Porque el profeta dice mentira Si te va la Biblia Espíritu de primera vez Samuel Capítulo 9 Verso 6 La vida dice que qué Aleluya A Samuel le prometizó A Saúl le dijo Saúl Vente a parte de mi espalda Vente al Espíritu Que va sobre ti Encontrar una compañía De profetas Y dice que el Espíritu vendrá Y dice la vida Que este como a otro hombre Hablará lenguas Le está diciendo Otras palabras A profetizar Dice que Saúl Comienzo a profetizar Entre pies Entre los profetas Y dice la vida Que la gente decía Que ha sucedido Saúl le dijo Decir también Que los profetas Hay gente Que tienen visitación No tienen designios Proféticos Y por eso Ellos marían Y la profecieron Y la profeta Un día Un día El Espíritu de Jehová Y lo usa como profeta Hay demasiada chepa Demasiada Espíritu El diablo De adivinación Y es que detenemos No estamos No estamos denunciando a nadie Queremos que los Queremos que los El diablo 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 Y me entoraba Y le decía al señor André Y le decía al señor Yo quiero videncia El diablo Eso se han rendido en los lugares Porque el pueblo No está orientando La iglesia La iglesia En estos momentos Está viviendo Un desafío fuerte Y estamos pepeando fuerte El diablo El diablo El diablo que esta para Dios, no es por ropa, se pone a la mancha porque a tu una protetuta le ponemos falda a nadie y por ahí se pone a la mancha porque aquí, el que de Dios no predica ropa predica el Espíritu de Dios el que se encarga y también a la gente pastor, ¿por qué queremos hacer el carajo de Dios? y el que se levanta, no en contra de eso, tiene al diablo me envía, y le digo, cuando se dé la verdad que hará que libre y por la verdad que es que necesitamos predicar la verdad porque ya lo hizo libre y la verdad se me encarga de hacer trabajo el que viene, el que el Espíritu de Dios nos reprende y se toca con el Espíritu Santo, Él nos cambia y nos hace a su diseño por eso le digo que de mi abeces daño que desciende la mano del alcalero predicador nosotros somos los que tenemos que hacer la verdad usted le tiene que decir a la gente como un espíritu usted tiene que predicar y el Espíritu Santo lo va a guiar toda la verdad el que mueve Dios si va a quedar ahí no va a cambiar hasta se va a encargar pero el que debió va a cambiar y el día que quiera ponerse los pantalones el Espíritu no va a depender no ha dado el trabajo de Dios estamos en encargar a encargar el pueblo porque estamos viviendo bajo apariencia el diablo ya se vive venidito ¿dónde están los profetas? no se lía ya le estaban en el pueblo cuando venía peligro que se levante una generación ferviente de llevar se levante una voz erudina porque todo el mundo se merece porque nadie es el nino porque hay un número de copias porque la gente quiere buscar todo fácil cualquiera tiene fama y el que enrique esto no es porque tú tengas relaciones con gente que predique con gente que sea conocido cuando tú eres un hombre de Dios el reino que encarga y a mí te cuenta cuando eres una mujer de Dios aunque nadie cante mejor que tú si no pierdes la esencia del Espíritu de Dios no sirve lo que tú haces hay que encontrarse con el Nazaret porque ya la vio Dios a su nombre a su nombre pero Dios me hablaba y me decía sabrán levantaré una generación de hombres de Dios que no se va a acumular está aquí puesto ¿por qué? ¿sabes por qué? porque hoy tenemos hipócritas entre bajo el teatro no es muy alente y tengo que alentarte para que no se engañamos porque hay mucho intoxicados por las palabras que están saliendo de hombres que están engañando a la gente y usted no ve que el que se levanta se parece a fulano no parece que te acrita no necesito escucha bandero, buscó también hay para mí ¿sabes por qué? porque todo lo hemos investigado y todo se está haciendo más fácil conforme al tiempo va pasando la gente subía al monte y ellos mismos encontraban su propio encuentro y se van a YouTube y miran los mensajes de los de Badalita y ellos quieren actuar como ellos hay que alentarte de lo que viene cuídate que el camión que se vuelve se lo lleva a la corriente y usted tiene que entender, escuche que esta palabra lo va a bendecir y Dios me hablaba y me dijo voy a visitar la tierra una vez más con una unción sobrenatural tiene que venir un sacudimiento y esta persecución va para ir profetas y oro de Dios en una ocasión donde en el día se estaba en peligro y persecución la vida nos enseña de que Dios el día un día se encone la cueva y la vida dice que Dios lo visita y le dice al día que tú haces aquí en la cueva le dice la vida que en el día se escuchó la voz de Dios le dijo señor escuchamos, tus hijos han rompido tu sancar han matado tu profeta espada han rompido tu pasto y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dice la vida que Dios le dijo sal para la boca de la cueva le preguntó lo mismo, le dijo el día que buscas aquí hay ideas que están en la cueva, están corriendo porque el sistema los quiere arrojar y quieren defendiendo el cabón que pasa y el día que ya no quieren hablar usted no ve que hay gente que dice porque la iglesia siempre tenemos dos hombres negatistas tenemos dos hombres que están impuestos porque los hombres los pusieron los cuerpos diarios suena la lanza hay gente que no la va a caer Dios la vida dice que el día y yo le digo lo mismo a Dios Dios le hable y dice de la muerte de Dios el 40 es un cierto de esa media allí caminará un día en el camino y no encontrará a la creer que en el combate dice que le habló y le digo encontrarás a él a él nos mirá como rey y encontrará que hubo y le digo mira nos mirá como rey también y ni encontrará a Eliseo a él nos mirá como profeta en tu lugar dice la vida que él le dijo a él que le dijo porque se está viviendo un desafío son de terriblemente Que todo evangelista que cayó y pereció Y dejó la guerra viva Viene una generación que los que usted los pudo matar La va a matar ellos Y dice que le dijo Es aquí, que el que se le escape a Jeú El que se le escape a Jeú El que dice lo va a matar Y eso es lo que está sucediendo Hay gente que caminaba un conmigroso Y en verdad que un día vieron la gloria Que hay una generación que necesita tomar la revancha ¿Sabe por qué? Porque hay mucha malicia que se descapó a nosotros Y la generación que Dios viene levantando Vale yo ya, por lo que otros no pudieron Dios levanta una generación que va de este mes Dedicadoras y predicadores viejos que se han pensado Y han dicho no podemos, el pueblo nos está eliminando Pero Dios levanta una generación que no va a caer Porque el diablo diga Dios levanta una generación de gobiernos Escuchen que no importa que nadie se tome guato Que la gente quiera ponerse como se ponga Aunque usted se ponga, los deduinos van a caer de nuevo La unción va a tener que hablar Nos consenta que tenemos con ganado Dios nos va a saltar Y se va a meter la cancha como a cerro Y le va a decir que hace ahí Envuélvete en el manto No me falla la luz ¡Vale! ¡De boca! ¡De boca! ¡De la cancha! ¡De alguien te va a sacar en donde los hombres te metieron! ¡De vuélvete en el manto! ¡Piedra a mí! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Porque es una odia alerta ¡Dios mío! Todos los que conocen el evangelio de antes Saben que es un evangelio que merecido de Dios ¡Ale, ale, ale! Y los evangelios que conocían a varios de tú Hablaban con Dios y Dios hablaba contigo Y la iglesia vivía bajo un amor Que todo el mundo estaba bajo un gozo El que pasaba y Dios lo sabe Usted se gozaba Hoy la gente pone la cara como un machete ¡No, ale, ale, ale! ¡No, ale, ale! Porque yo no a quiénes en ellos Ese es el problema Que aquí hay en abrirle paso Lo venía Ya se le va a acabar el tiempo Dieron el eniceo Ábrele paso Ya te tranquilo Lo venía Fue un hombre que contarré todo el sistema Pero le llega el turno Le suelta el mando Suéltalo ¿Qué pasa? Se ha volvido a vivir en el camino Y ese es el problema Y todo el que conoció Recuerdo Rapidito Antes de hablarle Ya rápido termino Escuchen Yo me recuerdo Que en el tiempo Donde era niño Fui criado en el evangelio Mi padre, mi pastor Vengo de una familia De un linaje terrible Mi abuela tiene 74 años de edad Eso ella tiene en el evangelio Mi abuelo Un hombre que fundó muchas iglesias Un ministro de Dios terrible Gloria a Dios Luis Núñez Aleluya Fue conocido en muchos lugares Llevando avivamiento Como Dios El Señor se lo llevó Y vengo de un linaje sobrenatural Alemado en los siete años Comienzo a predicar el evangelio Me voy a conocer en este país Y en muchos países Como el niño predicador De República Dominicana Pero que usted escuche algo No es pena de ser a nadie Escuche Como doña Dios Cuando me doy cuenta Ve algo Algo un enta Sin un paréntesis Me doy cuenta Que el evangelio Hoy se predica Porque Por lo que se está mirando No por lo que Dios revela Predicador Todo el mundo sabe Visto la temática De volver al pueblo Y todo el que pase Quiere movernos Con la misma temática Y cuando es genuina Hay gente que está Ahí en la iglesia Y están siendo perseguidos Y Dios no te lo revela ¿Y por qué Dios no te revela El que está junto En la escarriaza? ¿Y por qué Dios no te revela El que no tienen en tu casa? ¿Por qué Dios no te lo revela? Y una vez Dices que hay una mujer Que está peleando con Una guerra con el marido Todo el mundo pelea Guerra con el marido Todo el mundo pelea Guerra con el marido Pero donde está Todo incondado La verdad Los que son de Dios Tienen que hablar con visión Los que son de Dios Tienen que ver Tienen lo que se está moviendo Hay una moda en él Lo que más me duele Es que lo mismo Que te aplauden El día que comete el error Nadie tiene aceite Y te limito Para estudiar tu saliva Nadie Nadie No hay odio El día que tú estás sediento Nadie va a comer Un gaso y agua fría La gente tiene actividad Se goce contigo Escucho Que se aleja Otro Lo que quieren Que tú me dejas Que tú no suene más Ella va a mi Para ir a la banda Dios Muy fuerte Y eso tiene que hablar Es un rupito Háblalo por parte Dos o tres Y son tan fuertes Y tan ignorantes Que ellos se creen Que tienen la última posición Que ellos van a dar cara a cara con Dios Que tienen algo No vamos a ir mencionando Hombre Ellos tienen algo Un espíritu tan fuerte Que se quede superior a los otros Y sabes por qué Son espíritus del diablo Y hay que hablar Hay que negociarlo ¿Dónde están los jeudos De este tiempo? Ellos te pasan por el darle Y te saludan Porque ellos creen que se contamina Todo lo creo Guardese indefensible Hasta que Cristo venga Porque la santidad Combina en tu casa Lo que no conviene Es el espíritu del diablo Que te está visitando El espíritu de que saber Por toda la hija Que predica en la iglesia Y su ambiente Con espíritu de seducción Sus ojos lo velata Ellos quieren vestir una apariencia Pero sus ojos dicen Quien ellos son Ellos dicen Están extasiando los amantes Están en la iglesia ¿Vale? Hay que hablarlo esto ¡Van a llegar a diario! 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 Porque usted no ve Que gente asusta contigo Y es porque ya En lo esencial de Dios Ya Dios habló de ti Y los hombres tienen miedo ¿Usted va a qué? En una ocasión Se levantó el nuevo rey Dice la Biblia Que no conoce a José Ni su descendencia Dice que este es el faraón ¡Aleluya! La Biblia dice Por favor le diga al Señor La Biblia no se establece Y lo dice Que este hombre no conoce A José Ni su descendencia Algo sucedió Dice que el hombre Mira por el pueblo Dice él Y el planta que es contigo La Biblia nos enseña Que mientras estaba cautivo Él estaba diciendo A los hombres que están aquí ¡Aleluya! Tenemos que obligar su trabajo Para que ellos no se unan A nuestros servidos Intenten entonces una rebelión Cuando me doy cuenta Me doy cuenta Que el rey que está hablando Es un hombre poderoso Dueño de las minas de oro Es el hombre Vamos a hablar El número uno En aquella ciudad El hombre teme ¿A quién teme? Si él Porque el hombre No tiene que esforzarse Él teme por él Pelea A él lo ve A él lo ve Lo defiende ¿A qué? ¿Por qué él teme? Y él decía Señor Tú tienes que revelarme Porque él temió Y Dios me dice Samuel Vete a la Biblia Lo incluye en ese capítulo 50, versículo 24 La Biblia dice La Biblia dice que José Ya estaba anciano cabral Y dice la Biblia Que él habló a sus hermanos Diciendo aquí Que yo moriré Digo eso no se puede Que ven en esta tierra Pero Dios ciertamente Visita a otra vez Digo Señor ¿Qué pasa? Y me decía Él temía la palabra Que ya estaba atrasada José En la que no conocía José Ni su descendencia Pero la palabra Ya estaba en lo material De Dios Si no se viente Y hay gente Escuchen Y hay gente Que aquí en la tierra Ellos no te conocen Ellos quieren detenerte Hay gente asustada Por lo que ya Dios Estableció el eterno de ti Y eres un herenía Que ya Dios Antes de que te formaste Te conoció Dios como profeta De las naciones Y te dijo Camina Que yo estoy contigo Dedicador Contuente a lo que dice El libro de los cerdos Apítulos 3 3 en el sobre Dice un día Le permite sonido a otro Al que puede alabar a Dios Hablando de la generación Que pasó Hay una generación De los Luis Urba Escanten y Cumbas Hombre que dieron a Dios Pero ya la de ellos pasó A ellos No va a diablo De nosotros Y somos los que Vamos a conquistar Aunque tú te opongas Vamos pa' arriba Vamos a llegar Al llegar a labio Amigo Se secó la voz Le digo ya Ahora los que hablan Un reguero de payaso Fuera la balza Tú estás aquí Entreteniendo a la gente Y no hay dos de Dios Se acercan Te voy a decir Lo digo Estamos viviendo Los 400 años de silencio Porque ya no hay gente Genua y no se han Devinado a lo de Dios Tú estás aquí Pero Dios va a levantar Dios hablará A un malaquía Le va a decir Vete a sacar y hablar De una voz Que clame en el desierto Ahí Todo consiste No es como tu vista Sino tu fidelidad Te dio Estoy dispuesto A que me mate Por ser fiel Hay gente Los fieles se han callado Se han desaparecido Ya no hay fieles a Dios Aquí somos una experiencia Y detrás somos otra Cualquieres a Dios Inférmate Para que tú veas Ellos no muestran Su fidelidad No van a tu casa A llevar tu jarabe Los que quieren Que te maten Que te mueras Llama y fieles a Dios Necesitamos Que se levante uno Como la voz Que diga Mi viña Yo no la voy a vender Estoy dispuesto A morir Por causa de ella ¿Dónde está Lo esencial? Lo esencial De este mensaje Es que queremos Alentar al pueblo De que usted No se le dé que engañar Porque hay jeremías Que me han dicho Dios Ya no quiero hablar Pero de momento Viene Dios Y lo seduce Y le dice Fíjese Seducido Fuerte Jehová Fuiste más fuerte Que yo Y me venciste Y de mí Ya no quería hablar Porque habla El nombre de Jehová No es fácil El profeta El nombre adivinado El profeta Habla lo que en el cielo Sucede El profeta Habla lo que ya Dios Le habló Con eso Se ha cortado Las condiciones Porque necesitamos Alentar al pueblo Lo verdadero Necesitamos Dejarlo hablar Necesitamos hablar A la gente Con aceite Con genuino Hombre de Dios Que aunque uno quiera Ujiste Y a Dios Le habló Otro profeta De ti Y aunque él no quiera Mandaba Mandaba a uno De las casas Los profetas Pero como quiera Aceita Que echártelo Ese es el problema Que los hombres Antes de los hombres Ujidos Ya fueron separados En la eternidad Por Dios